Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer, para empezar la semana con toda este interactivo que tanto les gusta de mi canal, a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará esa persona especial para nosotros por mí, ¿sí? Hoy, ¿qué piensa de mí? ¿Qué siente por mí? ¿Va a ser algo? Este Tarot interactivo va a tener muchos, muchos detalles, así que quédate, empezá a conectar con cada figura que ves en la mesa, elegí un deck, elegí un mazo de Tarot y vamos a ser diferente hoy, voy a hacer una opción con Tarot viceversa y esta estrellita, miren qué linda, azul. Y voy a sacar Oyozen como oráculo esta vez, o sea, van a tener una carta Oyozen en cada opción, vayan pensando, yo voy a sacar las cartas Oyozen, vayan pensando qué opción van a elegir, si quieren pueden elegir las tres o dos o lo que quieran, lo que sientan, sean fiel a lo que eligen, no vale cambiar, sacamos Oyozen para cada una, acá abajo, bien mezcladito y otra de acá. Muy bien, opción 1, estrella azul, opción 2, flor de loto, opción 3, nefertiti. Conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Empezamos con la opción 1, estrellita. Opción 2, flor de loto, opción 3, nefertiti. Nefertiti va a usar solamente los arcanos mayores del Tarot egipcio, ¿bien? Y, bueno, viceversa, ya saben que es como salga la carta, tiene 4 lados, así que es súper completo. Después vamos a usar Tarot Rider White, no, holograma, y esas también como salgan. Bien, vamos a sacar. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español, que me sigas por mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, e Instagram, Supernova y un bajo Tarot, siempre subo interactivos. En Instagram subí uno que tengo que subir la respuesta, que termino hacer este video y voy a subir la respuesta en Instagram, para que elijas también la opción Tarot Interactivo. Compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué dice Oyozen para vos? Oyozen va a ser para vos y, bueno, después vamos a ver la energía de tu ex o tu persona especial o lo que quieras, por quien quieras preguntar, un familiar, un amigo o una amiga. Bien, vamos a empezar. La carta de la moralidad Oyozen, la dejamos acá en el medio. Y vamos a sacar. Bueno, para empezar, esta persona, para él sos como su hombre o mujer ideal, ¿sí? Ve que sos una persona muy inteligente, una persona que claramente cumple todas sus expectativas y estándares y todo lo que esta persona quiere, ¿sí? Y, bueno, eso ya sale como primer carta. O sea, vamos a ver qué sigue. Bueno, acá me habla de una pelea que tuvieron. Ay, salieron dos. Bueno, una de la otra. Uf. Sigue muy decidido, ¿no? Eso que decidió con tanta firmeza, aún dolido y aún que lo dejó noca, esa decisión, la sigue manteniendo. Y esa pelea que tuvieron o esa situación ya descontracturó. Pero aún sigue cargando con el dolor. Te extraña, que siente que claramente sigue teniendo los sentimientos que acabo de comentar, sigue teniendo la atracción que acabo de decir. Y todo esto le pesa. Es una situación que le pesa. Es una situación que lleva en sus hombros. Se ve arrepentimiento. Se ve que esta persona tomó una decisión con dolor. Sí. Bueno, acá me aparece la tercera o el tercer endiscordia. Creo que esta persona está con alguien más y te compara. Estás ahí. Es una triangulación, una dualidad. Mentalmente, esta persona tiene la mente dividida entre vos y la otra persona. Pero que haya arrepentimiento. Esta persona no está recibiendo lo que recibió con vos porque te compara. Entonces, si no recibe mínimamente eso, ya se está desmotivando con esta nueva persona que tiene en su vida. No hay comparación. Como te dije, cumplís todos sus estándares. Mejor un poquito más. Así sentí que había que hacer. Hace mucho que nos haga este DERK. Y estoy conectando de una manera muy, muy copada. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará esta persona? ¿Qué siente por mí hoy? ¿Qué piensa por mí hoy? Muchos detalles van a tener, ¿eh? Muchos. Así que se va a extender la lectura. Tómense su tiempo. Escúchenla con música 432. Música que conecte. Busquen en YouTube. Está lleno. Yo tengo videos que hice para meditar, para reflexionar. Pónganse tranquilos. Ságanse un té. Y escuchen la respuesta. Vamos a sacar ahora todas de una. Así. Ya están bien mezcladas. Si la acción está muy parada. Como fondo de lectura. Bueno. Este es un alma gemela o una llama gemela. que conociste. Y los dos lo dan por sentado, ¿eh? Acá nadie reprime. No, perdón. Esa no es la palabra. Porque sí se ve reprimir. Al contrario, se reprime todo. Porque por eso están separados. Pero, o no, o hay distanciamiento. No importa el vínculo, ¿sí? Igualmente, está muy guiado a una lectura de amor. Ahí habla mucho sobre eso. Esta persona entiende que ustedes son almas gemelas. Y es así mutuo. Quedó súper claro. Más allá de que cada uno la tenga en su camino y esté con otras personas. En la acción, no hay acción. Salieron todas las cartas invertidas. Así que esta persona va a seguir estando en distanciamiento. Va a seguir teniendo esa carga que tiene con vos. Bueno, es una carga en la espalda. No hay otra manera de decirlo. Y sigue reprime y esconde. Es como que, bueno, voy a pasarla lo mejor posible con esta persona, aunque no cumpla los estándares míos. O, bueno, los cumple, pero no es mi alma o llama gemela. Es alguien que está ahí para ayudarme a sanar, a salir. Porque esta persona en su momento se sintió o traicionada. Es como que, bueno, te la devuelvo. Estoy contenta porque te la devolví. Una cosa así me dicen las cartas. Creo que no recibió todo tu amor o no fue algo equilibrado. Así que, 3 de basto acá. Miren lo que es esta carta, por favor. Bueno, no sé si se ve bien porque puse la cámara panorámica para que se ve bien las cartas para el curso de tarot. Bueno, si querés una lectura de tarot, abajo en el video está mi teléfono. Si querés consultar los precios, no te olvides de decirme de qué país sos. Y también doy curso de tarot, así que si querés aprender de mí. Bueno, esta carta me habla también de la triangulación, de cómo esta persona siente que así es un equilibrio. Es como que cuando estaba con vos le faltaba o se sentía menos. Y ahora está en eso equilibrado, te podría decir. La carta de Yosén, la moralidad, habla sobre empezar a depurar de la mente situaciones que generan estrés, dolor y ansiedad. Lo que se me viene a la mente, bueno, esto es para algunas personas, para otras no, conectá con el mensaje del tarot para tu vida, con lo que te sientas identificada, identificado. Pero se ve que tu mente te está jugando una mala pasada. Y es mejor tener a la mente de amiga que enemiga. Lo digo por experiencia. Todo tiene su límite. Si estás estalqueando a esta persona constantemente, te digo que pares. Porque esto no es que te va a mandar mensajes encriptados o te va a poner en el Facebook, en el muro, te extraño, vuelve, por favor. No, porque esta persona, como te dije, se siente en este momento con cierto poder. Como que, bueno, la decisión que tomé es así. No va a cambiar. Entonces, empieza a ponerte límites. Si estás todo el día mirando las redes de esta persona, bueno, ponete horarios. Como empezar a poner límites y descontracturar. Tu mente necesita tranquilidad. Y después sacando ese tema, creo que no tenés por qué ser triste o avergonzado o avergonzada. Eso es lo que me dicen tus guías, ¿sí? Que esto es una situación que le pasa a mucha gente y todo el mundo sale. ¿Bien? Bueno, opción ahora súper completa. Hacía mucho que no le día viceversa. Me encantó. Vamos a dejar esta arriba. Miren lo que es la mea. Ahora vamos a usar la opción 2, flor de loto. Las posibilidades. Rider White, olorama. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué siente por mí? ¿Qué piensa de mí? Este es tarot interactivo con mucho, mucho detalle. Opción 2. Opción 2. Opción 2. Opción 2. Si me quedo callada es porque estoy meditando las cartas que salieron. Estoy recibiendo de bombardeo de los guías. Y dándome data full y quiero lograr dar una buena interpretación. Bueno, los que saben tarot y estudian tarot saben cómo es. Bien. Bueno, opción 2. Esta persona tiene mucha desconfianza, ¿sí? En este momento, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? La energía principal de la lectura es la desconfianza. Lo que haya pasado hizo que algo se quebrara. Sigue teniendo un apego emocional grande. Sigue teniendo pensamientos del pasado. Sigue mirando al pasado. Acá también puede haber la opción de traición, de infidelidad. Hay cartas que me lo pueden indicar. Creo que esto dejó una herida que quizás no duela, pero le recuerda constantemente no involucrarse sentimentalmente con nadie. Así que también, si está con alguien más, es algo de compañía, no es amor. O también puede ser que esté sola o solo. Creo que más encaja con eso, pero bueno, hay cartas que me hablan de traición. Así que va para los dos. Sentimentalmente hablando, no está enamorada, no son energías del pasado. Lo estuvo, ¿eh? Estuvo enamorada, enamorado. Acá hubo una pareja constituida, bendecida. Donde se dio amor de manera recíproca. Pero salió invertida. En esta lectura generalmente veo acá un... O sea, qué es lo que siente que tuvo amor por vos, pero no lo tiene ahora. No te ama esta persona. No tiene acción de amor. No tiene pensamiento de amor. Es todo como, a ver, se acuerda de algo lindo, pero enseguida viene algo malo y lo tapa. Eso es lo que veo. ¿Qué piensa? Tus guías te están diciendo también aflojar con la mente porque esta persona no está todo el tiempo pensando en vos. Lo hace quizás a la noche. Durante el día se ocupa de mil maneras para ni tener rastro de un pensamiento. Las cartas me dicen, bueno, los guías que están ahí plasmando la información, que no mires más al pasado. Que empieces a buscar otras posibilidades y maneras de afrontar esta situación. Que busques, no sé, que viajes y tenés la oportunidad. Que hagas cosas para vos. Que no estés pensando todo el tiempo que la felicidad te la da una persona. Tenés que quebrantar esos estándares y esos pensamientos del pasado, pero ya que quedan como época colonial. Ahora estamos 2021, post pandemia. Hay que sacar esos pensamientos. Empezar a ocuparse de uno mismo. Invertir tiempo en uno mismo. Y crear, reconstruir esa autoestima. Si está quebrantado, reconstruirlo. Se va a salir adelante, obvio. Mira, el solcito habla de que vienen nuevas experiencias, vienen nuevas personas a tu vida. Opción 2. Pero esta persona, tenés que dejarla ir. Tenés que aflojar, o sea, poner una balanza. Si estás el 90% del día pensando en esta persona, bueno, vos pensás que la otra persona es todo al revés. Mientras peor estés, mejor esté esta persona. No te digo que le desees mal ni nada, al contrario, dos besitos y que te vaya bien. Pero ya no tiene ser el invertir tiempo, ¿sí? Porque acá no sale acción, no sale que esta persona esté enamorada, no sale que te piense de una manera de proyecto. Si te piensas, porque se acuerda de algo del pasado y como te dije enseguida, viene algo malo, tira todo. Bueno, opción 2, súper claro. ¿Cuánto detalle? Sabía que esta lectura iba a funcionar. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar la carta de Yosén de las posibilidades, que es lo más positivo que te salió en esta lectura. Vamos con la Nefer. A ver qué nos tiene para decir hoy Nefer. Pongo ahí. Conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo. Porque es para otra persona más, ¿sí? Si querés una lectura privada, abajo tenés los datos. Mis datos para que te puedas comunicar y preguntarme precios. O para estudiar tarot, como quieras. Qué siente, qué piensa, qué hará, qué siente por mí hoy. Vamos a ver qué energía tiene esta persona por la cual estás preguntando. Como dije anteriormente, puede ser tu expareja, puede ser una persona especial en el que estás conociendo, un familiar, un amigo, una amiga. Muy bien. Dijimos que esta les debemos dar a leer cómo salieran. Son solo arcanos mayores del tarot egipcio. Carta de Yosén, experimentar. Opción 3. Bueno, para empezar, ahora saco más cartitas. Se ve acá. Que le seguís gustando un montón. Que esta persona no perdió la fe. Esta persona sabe dentro suyo, por más que ahora estén separados, que van a volver a conectar, que van a volver a estar juntos otra vez. ¿Sí? Ya de una manera mucho más evolucionada. Así que, bueno, al haberme salido esta carta, tengo la pauta de que entre ustedes ahora está todo así. Y no va a moverse de otra manera. Porque acá se cayó una estructura. Se terminó eso que habían construido. ¿Sí? Ya está. Esa base quedó. O sea, si ustedes vuelven a conectar, van a tener que volver a construir. ¿OK? Sentimentalmente hablando, le mueves el piso aún. Vamos a sacar más cartas. Saben que yo saco maneras aleatorias. Bueno, acá sale otra alma gemela. ¿Cuánta conexión con almas gemelas? Últimamente hice muchas lecturas y me están saliendo almas gemelas. Se ve que, bueno, se están manifestando. A ver. Opción 3. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bien. En cuanto a los sentimientos, yo creo que esta persona tiene una verdad indecisión, ¿sí? Le mueves el piso. Y realmente conecta de una manera muy profunda. Porque, bueno, como dije, es una alma gemela. Que apareció en tu vida. Y, bueno, las formas gemelas no son amor y paz y relación, o sea, ideal. Son relaciones que vienen a enseñarte y vienen a dejarte un mensaje, pero re zarpado. Y, bueno, esta no es la excepción. Se ve que conectaron, pero ahora entendieron que cada uno tiene que ir por su lado y experimentar cosas nuevas y crecer de manera separada. Acá tampoco veo la acción de regreso. Veo que esta persona prefiere estar sola. Acá no veo que esté con nadie más. Está sola. Y está bien, ¿eh? Es lo que decide. Cómo vivir. Es como que está lo que siento al ver estas cartas y por las cosas que estoy recibiendo. Esta persona está todo el tiempo diciendo cómo me gustaría estar con él, con ella. Lo bien que la pasaba. Cómo conectábamos de esa manera tan profunda. Pero, bueno, toda esta situación, como dije anteriormente, como es de alma gemela, deja una gran enseñanza y esta persona entiende que las cosas ya no son iguales y que tienen que empezar a ver las cosas de manera diferente, otra perspectiva, otro punto de vista. Y todo eso hace a la maduración, a la evolución. La veo esta persona que tiene sentimientos, pero en este momento entiende que tiene que experimentar, que tiene que salir, conocer gente nueva, viajar o lo que fuese. No quiere una pareja. Por más que, nada. Esta es su fe, ¿no? Es su certeza, te diría. Hasta el día de hoy no conoció nadie que le derrumbe esta certeza. Nadie. También me habla mucho sobre el cambio interno que esta persona tiene de maduración, así, como un salto madurativo muy fuerte. Y no va a permitir que entre ahí en su vida, que no tengas el mismo salto evolutivo o más, te diría. Con los estándares muy elevados. Mucho detalle, dije que iba a haber, ¿eh? Mucho detalle. Hoy me levanté y dije, vamos a hacer esta lectura, quiero saber ya. Y veo eso, veo que sentimentalmente sigue estando la conexión. Por más que ahora no estén en la misma sintonía, pero porque están viviendo cosas diferentes, porque tienen que vivir cada una de esas cosas, ¿no? Pero te siente él o ella, te sueña, te piensa. Piensa que en algún momento van a volver. Ojo que no estoy viendo una relación tóxica acá, así que si tu opción es con alguien que, no sé, súper tóxica o súper tóxico, de enfermo de celos o cosas que, no, eso no tiene nada que ver con esta lectura. Vio cartas lindas, cartas armoniosas. Tenés que soltar. Tenés que soltar. Ese es como el mensaje principal. Porque esto ya no es, esto es pasado. La relación es pasado, lo que vivieron es pasado. No hay chance de volver a ese pasado. Ya quedó ahí destruido, se cayó todo. No hay ningún cimiento. ¿Sí? Y como dije anteriormente, esta persona quiere estar sola. No quiere tener una pareja, no quiere dedicar tiempo a alguien. Quiere dedicar tiempo a sí mismo, a sí mismo, me parece espectacular. Deberías hacer lo mismo. Así que, bueno, opción 3. Vemos que esta persona, aunque sienta y piense, no va a hacer acción porque está bien como está. Cree que, cree muy firmemente que el momento ahora de ustedes es así. Así que, te recomiendo que evoques a la carta a Yosén y vos también te pongas a experimentar, a salir al mundo, a disfrutar de la vida, en lo que se pueda, ¿no? Obviamente, de manera consciente y darle para adelante. Bueno, buenísimo este interactivo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita. Dame tu apoyo con tu like. Seguime en Facebook, Supernova Tarot, en mi fanpage. Entonces, seguime en Instagram, supernova-tarot. Ahora voy a subir el resultado del último interactivo que hice ayer. Te doy gracias por todo el apoyo. Ya somos más de 70.000 seguidores en Facebook. Y la verdad que es increíble cómo crece la familia Supernova. Estoy muy contenta. Me alegro que conecten conmigo. Me encantó esa lectura. Dejame tus comentarios. Leo todos los comentarios que, bueno, Facebook aprueba después de la revisión. Les mando, y YouTube, obviamente. Les mando un beso grande y nos vemos en otro video interactivo. Hasta luego.